Phyllis no es de desaparecer sin avisar. Tranquilo. Seguro que le ha pasado algo. Pero tú te oyes. No seas café. Y Emil ya ha preguntado en todos los hospitales. Aparecerá pronto, no te preocupes. Sí, relájate un poco. Phyllis. Ahí está. Ya era hora, hija. ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? Cariño, estábamos muy preocupados por ti. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué estabais tan asustados? Solo quería tomar el aire. Y pensar en las mentiras que he escuchado. Hermana. ¿Hermana qué? ¿Qué? Diga. Sí, soy yo. Sí, conozco a Sabasat Khan. ¿Un accidente? ¿Dónde? ¿En qué hospital? De acuerdo, ya vamos. ¿Qué ha pasado? París ha tenido un accidente. ¿Qué dices? Vale, vale. Que no cunda el pánico. Vámonos. Vámonos. Hay que ir al hospital. Rahmet, tú quédate en casa. Ya está. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal pasa? ¿Qué pasa? Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Está tu hermana? No. ¿Sabes dónde está? En el hospital. ¿En el hospital? Un familiar ha tenido un accidente. Ha ido a verle con Tulay. Vaya, lo siento muchísimo. Es un familiar cercano. ¿Qué pasa, Rahmet? Pareces molesto. ¿Estás bien? Nada. Estoy bien. Yemil, ¿recuerdas cuando nos dijiste que nos protegerías con el asunto del coche? Nos utilizaste, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieres hablar de eso ahora? Escúchame. ¿De verdad crees a ese tal Varys? Ese tipo ya no sabe qué inventarse para atacarme. Ahora se ha inventado eso. En realidad es él. Hablaremos en otro momento. Buenas noches, Phyllis. Buenas noches, Emil. Siento haber venido tan tarde, pero no te localizaba y estaba preocupado. Dice Rahmet que un familiar vuestro está en el hospital. ¿Qué ha pasado? Varys está en el hospital. Ha tenido un accidente. Y has ido a verle. ¿Está bien? ¿Es grave? Está bien. Menos mal. Sí. Está en observación, no hay que preocuparse. Muy bien. He venido para ver si estabas bien y ya veo que sí. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. Como siempre. Gracias. Ah. Sé que no es el mejor momento, pero mi madre quiere que vayamos a comprar el vestido de novia. Conoce a alguien que los vende y dice que son vestidos bonitos. Vale, iremos. muy bien. Pues nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Me voy a dormir. Hermana, ¿qué tal Varys? Bien. Su madre está con él. Hablaremos mañana de todo esto. Vale, buenas noches. Gracias. Crecio sin sus padres, pobrecita. pero es una niña muy cariñosa. ¿Quién? Jailán, mujer. Ah. Sí, es una niña muy dulce. Kiras y ella han conectado enseguida. Voy yo. Espero que no sea nada malo. Ah, Musde. ¿Quieres pasar, cielo? Claro, ¿cómo estás? Bien, adelante. Pasa. Buenas tardes, Phyllis. ¿Está Rackmet en casa? En su habitación. Hola, ¿qué tal? ¿Usted? ¿Qué haces tú aquí? He venido a secuestrarte. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de cómo Musi secuestró a Hikmet? Pues haré lo mismo. ¿Qué dices? Pues eso. ¿Dónde me llevarás? Al cine. Excelente. Así desconectas un poco y no te aburres tanto. Gracias. Vamos, arréglate. Vale. Vamos. Ya estoy lista. ¿No deberíamos esperar a los niños? Los llevarán allí directamente. ¿Vamos? Vamos. Ah, Tulay, coge esto y lo llevamos al coche. Hermana, ¿estás segura? ¿Por qué preguntas eso? Nos vamos a casar y ya está. Vamos, anda, no me pongas triste. Como quieras. ¿Tengo que coger algo? Ya lo llevamos todo. Ahí está. ¿Estás lista? No falta ni nada. ¿Estás lista? Rahmet y tú os venís conmigo, ¿de acuerdo? ¿Necesitáis que os llevemos? Vamos en nuestro coche. Ah, vale. Pues nos vemos allí. Que seáis muy felices, bonita. Sois muy bonitos los dos. Ojalá envejezcáis juntos y que vuestra felicidad sea eterna. Muchas gracias, gracias por tus buenos deseos. Phyllis. Tengo que hacer una cosa, vuelvo enseguida. Rápido. Sí. Deja que te abra la puerta. Voy. Gracias. Muy bien. Nos vamos. Gracias. Adiós. Vamos, Tufán. Llevo un siglo esperándote. Ya voy, mujer. Ya voy. Date un poco de prisa. Vale, Tulay. Ya voy. ¿Quién te llama ahora? ¿Quién te llama ahora? Barish. Cógelo y pregúntale por Phyllis. Hola, Barish. ¿Dónde estáis? Hola, Tufán. Te llamo para deciros que estamos bien. ¿Cómo está Phyllis? Ella está bien. Un poco sorprendida, pero está bien. ¿Dónde te la has llevado? ¿Dónde estáis? Espera un segundo. Déjame hablar. Oye, Barish. ¿Dónde te la has llevado? ¿Dónde estáis? No os lo puedo decir. Pero tranquilos. Dónde estamos, estamos bien. Hablad con Rahmet y que se lo cuente a los niños. No quiero que se preocupen. Vale. Vamos de camino al centro para ver a los niños. Vale. Vale. Tufán, gracias por todo. ¿Hola? ¿Hola? Me ha colgado. Yo estoy a punto de desmayarme aquí mismito igual que hizo la madre de Yemil. ¿Qué hablas ahora de que te vas a desmayar? Solo dices tonterías. No son tonterías. Ni siquiera hemos hablado con Phyllis. Mira, Barish está enamorado de ella, ¿no? Locamente enamorado. Eso sí. ¿Tú crees que podría hacerle daño? Venga. Así que relájate. Tienes razón, pero no sé cómo acabarán esos dos. ¿Cómo saldrá esto? Por favor, llevo una hora esperándoos dentro como un tonto. ¿Podéis dejar eso para luego? Venga, tenemos muchas cosas que hacer. Rahmet. Hay noticias de tu hermana. ¿Os ha llamado? ¿Ahora? ¿Y por qué no me habéis dejado hablar con ella? No te pongas ahora histérico tú también, por favor. Tu hermana no ha llamado, ha sido Barish. Están bien y están juntos. Me ha dicho eso y luego me ha colgado. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Eso es todo. Al final acabaré matando a Barish. Ya verás. Oye, ¿qué forma de hablar es esa? ¿A quién vas a matar tú? Ha secuestrado a mi hermano. ¿Sabéis al menos dónde están? ¿Eh? Oye, chaval, ya sabes que Barish es un buen tipo. Tranquilízate, por favor. Ya veo que tú estás de parte de Barish. Ya no sé quién es el bueno ni quién es el malo. Bab. Kiraz, cielo, no dejes nada. Pero es que no tengo hambre. Sí, pero tienes que comer, Kiraz. Come, anda. Ahora me voy a la comisaría a ver si se sabe algo de Yeliz. Dime, mamá. Soy yo, Rahmet. ¿Rahmet? ¿Pasa algo? ¿Philis, estás en casa? Claro. ¿Están Fico y papá? ¿Pero no están contigo? Si estuviera con ellos, no te preguntaría. ¿Están ahí o no? Espera un segundo que llaman a la puerta. Vamos, dentro de casa. Vamos, vamos. Vamos. ¿De verdad eres nuestra hermana? Claro. Esta es. Yo estoy más confundida que vosotros. ¿Cuántos sois? Cinco. Seis, papá. Contigo, siete, hija mía. ¿También está Zeynep? Zeynep es mi hermana. ¿También es hija mía? No, que va. Ah, vale. Zeynep, cielo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Es un poco vergonzosa, no habla mucho. Qué mona que es. ¿A que sí, Feliz? Yelis, habrás escapado, pero te encontraré. Vas a pagar por lo que has hecho. No voy a parar un solo segundo hasta encontrarte. Nos veremos. ¿Varás noticias? ¿Eh? No, nada importante. Una amiga deseándome suerte. Se me hace tan raro. Yo he vivido toda mi vida sola. sin nadie. Y de repente me entero de que tengo una gran familia. Y claro, a estas alturas de la vida es extraño. Es verdad, cariño. Tienes toda la razón del mundo. Llevo toda la vida buscándote. Toda la vida. Y la loca. La loca de tu madre. Falleció hace dos años. ¿En serio? La loca de Hatice ha muerto. Lo sentimos mucho. Lo sentimos. Sí, sí, claro. Que descanse en paz y todo eso. ¿Qué estaba diciendo? Así que llevo todo este tiempo buscándote por todas partes. ¿En serio? Pues yo siempre he estado en esa casa. Nací ahí y no me he movido. Nunca me he ido. y es ahí donde me has encontrado. Bueno, lo he hecho, he hecho está. No vale la pena echar la vista atrás. Lo más importante, hija mía, es que no voy a abandonarte otra vez. Ni aunque me muera. no, si me muero sí que nos separaremos. Pero bueno, que no me voy a morir todavía, así que aún falta muchísimo para eso. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir al baño? Está enfrente, a la izquierda. Puedo acompañarla yo si quieres. No, ya la llevo yo. Es una niña muy tímida. Vamos, cariño. ¿A la izquierda? Sí, ahí. Vamos, diéalo. Oye, ¿ya le has dicho algo? Deberíais ir cuanto antes al hospital. Tiene que hacerse las pruebas enseguida. No, no, aún no le he contado nada de nada. ¿Se puede saber a qué esperas? ¿Cómo quieres que le suelte eso así? Se lo diré poco a poco, tranquilamente. Creo que tiene razón. Si no, pensará que solamente la ha buscado porque la necesita. Míralo, Reckmet sí que sabe. Hickmet, papá, me llamo Hickmet. Como sea. No le digáis nada, ¿vale? No quiero que lo sepa aún. Esperad a que yo se lo diga a su debido tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Esperad a mañana, ya se lo diré mañana. Uf, pero papá. Tranquilizaos y bajad la voz. Como nos oiga, no me va a querer zar su hígado. Estáis todos deseando que vuestro padre se muera, ¿verdad? ¿Cómo dices eso delante de los niños? Hígado. Shh. Lo que sea el hígado. Hermana, voy a preparar las cosas de papá. Lávate bien. ¿Ya está? Sí. Sécate con la toalla. ¿Lista? ¿Mamá? ¿Mamá? Calla. No vuelvas a llamarme mamá delante de todas estas personas, ¿de acuerdo? Ahora, soy tu hermana. ¿Por qué? Por nada que te interese, tú solo haz lo que te digo. No quiero que vuelvas a llamarme mamá. Soy tu hermana. ¿Quién soy? Mi hermana. Eso. Ni siquiera tienes que hablar. ¿Vale? Confía en mí. Anda, vamos. Vamos, papá. ¿A dónde se acabó de llegar? No íbamos al hospital. ¿Al hospital? Sí, papá se encuentra un poco mal. Sí, un poco mal. ¿Pero se trata de algo serio? No, 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 no es nada. Bueno, a ver qué me dicen. Quieras, Fico, hay que ir al cole. Hikmet, llévalos tú. ¿Has visto cómo está? Si está muerto de sueño. Después de pasar toda la noche en el hospital, ¿qué quieres? Anda, vete a dormir. ¿Y el cole? Hoy no hace falta que vayas. Vale. Al final este año va a revenir. Vamos, Quieras, vete. Hija mía, ¿puedo irme tranquilo? Claro que sí, papá. Pero, ¿de verdad estás bien? Estoy bien. Sí, me voy a poner bien. Ahí. Tú eres una buena chica. Has llegado aquí sin conocernos, pero por fin estás con nosotros. Ya iba siendo hora. Me habéis caído todos genial. Siento un vínculo muy fuerte con vosotros. No sé, es algo raro. Ahora podéis conoceros mejor. Os vendrá bien estar juntas. Feliz, cariño, acompáñame a la puerta, ¿vale? Oye, no le digas ni una palabra, ni se te ocurra decirle nada. ¿Me has oído? Ya te he dicho que vale. Nos vemos luego, hija mía. Zeynep y Ismet se han caído muy bien. Zeynep no suele abrirse tanto con la gente, pero parece que le ha caído bien Ismet. Qué alegría. Sí. ¿Cuántas habitaciones hay? Un par, el baño y el salón. Es una casa pequeña. Pues si vieras la mía... ¿En qué trabajas? Tu madre falleció y papá... pues eso. ¿Cómo te ganas la vida? Hago trabajos temporales. No hay otra. Zeynep me necesita y no puedo trabajar a tiempo completo. Hago lo que puedo, pero es muy complicado. ¿Y tú? Igual. Llevo un tiempo sin poder ir a trabajar. Por la salud de papá seguro que me despiden pronto. ¿Y el padre de Zeynep dónde está? No es de él, no es de nuestro padre. Ya, eso ya lo suponía. Ella es de otro padre. Yo no lo conozco y Zeynep tampoco. ¿A que no? Tienes muchísimo trabajo con todos. Mira, yo solamente tengo a Zeynep, pero tú... Eso es cierto, pero tú tampoco lo tienes fácil. Has estado sola, pero ahora tienes a tu padre. Y a ti también. Por supuesto. Claro que sí. Sí. oú, ¿Los? Y a ti también te increíble y Gracias.